Octavio Pérez Pardo, presidente de la Federación Argentina de Ingeniería Agronómica, quería consultarle por esta iniciativa, por este 29 y 30 de mayo que se viene en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Así es, es una jornada, es un congreso nacional e internacional de agrobiotecnología, propiedad intelectual y políticas públicas. La FADIA, la Federación Argentina, organiza cuatro jornadas diferentes, una es esta y después tenemos una jornada de fitosanitarios, otra de conservación de suelo y ordenamiento territorial y otra vinculada a riesgos y siniestros agrícolas. Está el congreso, se hace en Río Cuarto 30 y 31, convoca a la multidisciplina, no solo a los ingenieros agrónomos, acá discutir algo que para la Argentina es muy importante, que es el desarrollo agrobiotecnológico en un país donde el 60% de sus exportaciones están basadas en la exportación de productos primarios y derivados y servicios, discutir no solo la discusión técnica del desarrollo biotecnológico, sino la discusión política que viene atrás, la propiedad intelectual de quien genera esto y cuáles son las políticas públicas de estados provinciales o el gobierno nacional para innovar y para ir, todos decimos que el conocimiento es la clave, el futuro es conocimiento. Bueno, las políticas públicas tienen que ir en esa dirección, de innovar en desarrollo tecnológico. La movilidad en este tema en el mundo es geométrica, o sea, los desarrollos tecnológicos en el mundo se multiplican a una velocidad en los cuales tenemos que estar a la altura si queremos seguir compitiendo con nuestros productos en el futuro. La Argentina no es un país cualquiera en materia agropecuaria, es un país de punta, está entre los 7 u 8 países más importantes del mundo, en materia de agrotecnología, biotecnología. Por lo tanto, es un gran desafío, porque hay muchos intereses en juego, intereses públicos, intereses privados, intereses nacionales e intereses extranacionales que se ponen en disputa. Por lo tanto, es un congreso bien interesante para estudiantes avanzados o profesionales de distintas disciplinas. En el sentido de la innovación tecnológica, Córdoba comienza a ser un ejemplo, citando, por ejemplo, a las buenas prácticas agropecuarias como incentivo para los productores, ¿no? Absolutamente, se lo decía al ministro que estuvo presente, para nosotros la discusión de buenas prácticas agrícolas las avalamos 100%, creemos que es el paso a seguir, creo que tenemos que tener aumento de la productividad, pero cuidado del ambiente, tenemos que saber de que tenemos que administrar los recursos de una manera que sea sostenible, por lo tanto, buenas prácticas agrícolas es un elemento clave. Y Córdoba lo que ha logrado es bajarlas a terreno, implementarlas en terreno. Podrán haber diferencias o cosas a agregar en el futuro, pero el mérito de Córdoba fue desarrollarlo a través de una política activa en donde los productores que hagan determinadas actividades en las cuales esté certificado a través de indicadores o monitoreado, tienen un beneficio que le da a la sociedad por haber hecho lo que hizo. Entonces, a mí me parece, o el Estado provincial, en este caso, que representa a todos los cordobeses, entonces para mí esto es un paso muy importante, nos gustaría conocerlo no solo en profundidad más, sino difundirlo para que en la República Argentina tenga programas de este tipo para todas las actividades productivas. Lo último, este es el octavo congreso, ¿qué esperan de esta oportunidad que quizás faltó en las otras o se pueda discutir a diferencia de las demás? Bueno, el decano de la Facultad de Ingeniería y Ganadería dijo que en este congreso se incorporó toda la biotecnología animal, cosa que esto es un avance con respecto a los otros congresos. Pero además, la República Argentina, la Cámara de Diputados de la Nación, está discutiendo una ley de semillas en donde si hay algo a discutir es cómo es la distribución de los beneficios generados por los eventos o por la producción de semillas en un entorno en donde ya hay empresas multinacionales que están cobrando regalías por eso. Por lo tanto, estos son los dos elementos, a mi juicio, que tienen un gran valor el congreso. La incorporación de la biotecnología en materia ganadera y el evento que se da en medio de una discusión de nuestra Cámara de Diputados de la Nación sobre una ley de semillas que la Argentina necesita.